Las alertas sanitarias se han encendido en México y en específico en el estado de Tlaxcala, donde recientemente se emitió una alerta sanitaria ante el inusual aumento de casos del síndrome de Guillain-Barré en esa entidad, en donde hasta el 2 de marzo se habían confirmado 18 personas afectadas con ese trastorno del sistema de nervios periféricos. Este trastorno, poco frecuente, se caracteriza porque el sistema inmunitario del organismo ataca los nervios. Según la Dependencia de Salud, detalló que el incremento de casos se ha dado en diferentes regiones del estado, pero sobre todo en Santa Cruz, Tlaxcala y Calpulalpan, sin que hasta el momento haya muertes por este trastorno. Entre los síntomas primordiales que caracterizan esta enfermedad, destacan debilidad y hormigueo en las manos y los pies, que pueden extenderse rápidamente y con el tiempo, paralizar todo el cuerpo. La forma más grave del síndrome de Guillain-Barré se considera una emergencia médica. La mayoría de las personas con esta afección deben ser hospitalizadas para recibir tratamiento. La causa exacta del síndrome de Guillain-Barré se desconoce. Sin embargo, dos tercios de los pacientes aseguran haber tenido síntomas de infección en las seis semanas anteriores, que incluyen una infección por COVID-19, infecciones respiratorias o gastrointestinales, o el virus de Zika. El síndrome de Guillain-Barré también es conocido como CGB, ataca los nervios fuera del encéfalo, y la médula espinal. Otros síntomas de esta afección se presentan con una marcha inestable o incapacidad para caminar o subir escaleras, dificultad con los movimientos faciales, lo que incluye hablar, masticar o tragar, visión doble o incapacidad para mover los ojos. También se presenta dolor fuerte, que puede ser un dolor sordo, fulgurante o similar a un calambre, y que puede empeorar en la noche. Dificultad para controlar la vejiga o la función intestinal, frecuencia cardíaca acelerada, presión arterial alta o baja, y dificultad para respirar. Es importante destacar que la enfermedad no es contagiosa, y dado que se desconoce con exactitud la causa del síndrome de Guillain-Barré, no hay forma de prevenirlo. ¿Qué opinas de esta enfermedad? ¿La conocías? Te leemos en los comentarios. Adiós.